Leotero es una empresa que se dedica a la nutrición animal, con sus líneas de producción de cerdo, bovinos y especialidades. Vendemos productos específicos también, como en el caso de desinfectantes. Estamos muy enfocados en lo que es el posicionamiento de nuestro consumidor final, que es quien termina comiendo o consumiendo las carnes o la proteína que se produce en el campo. Tenemos nuestra planta aquí en Teopugio, en Córdoba, y oficinas comerciales en Pilar. Y en Buenos Aires también tenemos un depósito en General Rodríguez de materias primas. Tenemos una red comercial en toda la parte central del país. Apalancamos nuestras ventas, sobre todo en el segmento bovino, a través de nuestros distribuidores y representantes comerciales. Aquí específicamente en Villa María con nuestro representante CARDEX. Y nuestros equipos comerciales, hoy en bovino, con un crecimiento y una inversión muy fuerte en esa área, trabajamos lo que es concentrados, premezclas, alimentos terminados. Y bueno, posicionándose cada vez más de manera creciente en el segmento, tanto lechero como de carne. Y hoy nuestra presencia aquí es posicionando una cuestión de imagen y buscar un relacionamiento con nuestros clientes habituales, nuestros proveedores y la industria láctea en general. Los productos siempre van apalancados a través de programas que tienen que ver con nuestros servicios, con un trabajo con los líderes de opinión, con los asesores de establecimientos, donde tratamos de mejorar la productividad de una manera sustentable. Los productos son una consecuencia de nuestros programas, que es el enfoque integral que tenemos dentro de nuestros clientes o nuestros productores a los cuales atendemos y nuestros potenciales productores. Pero esa es nuestra visión, es relacionarnos con el consumidor final de alimentos de una manera sustentable y de cara a una visión de futuro de lo que busca la industria y el consumidor final.